Mayor Arturo Balta, ya inicia usted sus funciones al frente de la Comisaría de Casagrande. ¿Cuáles son sus expectativas? Dado que usted tenía referencia de esta dependencia policial, pues usted estuvo destacado hace algún tiempo en lo que es la dependencia provincial de Ascopio. Bueno, la expectativa venía a trabajar por la comunidad casagrandina. Esa es la principal expectativa. Cumplir con la labor de la policía, cumplir con la función de la policía y darle prioridad al trabajo más comunado de la seguridad ciudadana, para brindarle tranquilidad y una vida tranquila a la comunidad casagrandina. Tenemos entendido que ni bien usted asumió esta encargatura, ya ha iniciado, primeramente conociendo al personal, conociendo el establecimiento del cual usted va a permanecer y sobre todo poniendo un poco, digamos, orden, algunos detalles que había encontrado dentro de la comisaría para poder ya iniciar sus labores de forma apropiada. Claro, ya iniciamos, ¿no? Y bueno, estamos poniendo, no digamos orden, no aplicando la política de trabajo con el personal, ¿no? Y bueno, la principal política de trabajo puede ser hacer las cosas honestamente y correctamente como debe ser, ¿no? Lamentablemente, lo que es la policía, la dependencia, no cuenta con la simpatía que se esperaba de la población debido tal vez a una falta de entendimiento entre la dependencia y la comunidad en general. ¿Cómo poder romper esa barrera que se ha creado y poder tener más contacto con los pobladores y que ellos también participen de la labor que es la seguridad ciudadana? Bueno, justamente ese es a lo que yo me voy a dedicar, es ganarme la aceptación de la comunidad con el trabajo, ¿no? Vamos a salir a trabajar y demostrarle a la comunidad que la policía está al servicio de la sociedad, ¿no? Y esa es la idea, ganarse el apoyo de la comunidad, ¿no? Porque el orden y la seguridad dependen de todos nosotros, no solamente de la policía, depende del apoyo acumulado de las autoridades, de las juntas vecinales, de la sociedad, pues en general, ¿no? ¿Se esperan operativos continuos con la presencia de Arturo Valtar? Vamos a programar operativos, ¿no?, continuos, mayormente los fines de semana, que es la disidencia acá en esta comunidad, ¿no? Siempre coordinando y aprovechando, pues, este, la presencia que tenemos, el enalgo acá, ¿no? Nosotros estamos limitados de personal, estamos limitados de unidades móviles, y entonces vamos a tener que aprovechar el serenado para poder hacer un operativo más eficiente y más contundente. Precisamente uno de los reclamos que efectuaba la población era que no había mucha coordinación entre policía y serenado. Dado cuenta que ellos cuentan con dos unidades más y una gran cantidad de efectivos, un número aproximado de 20, el cual, combinado con la fuerza policial, podrían generar un gran frente contra la delincuencia cada vez más organizada del bello de Chicama. Y, precisamente, la jefatura del serenado anterior no tenía mucha coordinación con la policía. ¿Ha tenido usted algún acercamiento con el nuevo jefe serenado que está... Ya he tenido un previo conversación con el señor alcalde, quien tiene toda la predisposición de trabajar con la seguridad ciudadana. En las horas de la mañana he conversado con el encargado de seguridad de los serenados de acá, de la comunidad, y ya nos hemos puesto de acuerdo para hacer un plan de trabajo, ¿no? Para poder hacer operativos, como digo, mayormente, los fines de semana, lo que se refiere a la criminalidad, ¿no? En el aspecto de tránsito, en el aspecto de otras cosas, también vamos a probarlo en el transcurso de la semana. Mayormente, en las noches, los amigos mototaxistas son donde marcha circula, no solamente fin de semana, sino, digamos, en el transcurso de todos los días, en el cotidiano transcurso de todos los días. Siempre hay unas... algo que la comunidad reclama y exige, ¿no? O sea, hay unas normas que están dadas, ya sea por la policía o ya sea por la ordenanza municipal, donde se prohíbe de escuchar música a todo volumen, donde se prohíbe de que estén consumiendo licor, limando licor, peor aún siendo menor de edad. ¿Cómo va a tratar ese problema? Vamos a tener que hacer los operativos y, pues, aplicarle la ley, pues. Muchas veces el ciudadano llama al puesto policial y siempre dice, ya vamos o estamos estupados y cuando van, ya, digamos, el elemento negativo que estaba haciendo el desorden ya no está. ¿Por qué tanta la demora? Bueno, eso yo desconozco, por decirme he hecho cargo. Vuelvo a repetir, tengo acá un patrullero, ¿no? Que estamos limitados en el aspecto logístico de ese patrullero, ¿no? Pero vamos a ver la manera, pues, de que ese patrullero salga al servicio, ¿no? Salga al servicio y apoyar. Y vamos a tener que aplicar la ley como está establecido, pues, aprovechar, pues, a la comunidad que nos apoya en ese sentido, pues, ¿no? Que respeten la norma, respeten las leyes, ¿no? Y que las motos que tienen, pues, los parlantes los retiren, porque si no, nosotros vamos a tener que mandarlos al depósito y ahí van a incautar esos equipos, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para la población de la ciudad de la Vida? El mensaje es que nos apoyen en el trabajo de la seguridad ciudadana, porque es el trabajo de todos, ¿no? Y comprendan y entiendan la labor de la policía. Nosotros estamos muy limitados con personal, estamos muy limitados con unidades, pero eso no significa que no vamos a trabajar, al contrario, vamos a formular esfuerzos para poder trabajar.